Tiempo de venir y escuchar pecador, que te llama el Señor, que te llama el Señor, cantamos Tiempo de venir y escuchar pecador, que te llama el Señor, cantamos Tiempo de venir y escuchar pecador, que te llama el Señor, cantamos Tiempo de venir y escuchar pecador, que te llama el Señor, cantamos Al entrar por la puerta de aquella expansión, te lo voy a preparar Al entrar por la puerta de aquella expansión, te lo voy a preparar Prepárate, prepárate ¿Por qué? ¿Por qué? Que le viene pronto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? érêt ¿Por qué? Est duda ¿Por qué? ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!